Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión, Rubiola y Paperas. Se va a realizar del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de este año. Es una campaña que lanza el Ministerio de Salud de la Nación para aplicar una dosis adicional de la vacuna triple viral. Esta vacuna protege contra sarampión, Rubiola y Paperas. Se vacunarán a niños de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días. Acercate a tu centro de salud más cercano en Conil lunes y martes de 7 a 13 y miércoles, jueves y viernes de 7 a 16 horas y sábado de 9 a 12. En los centros de La Loma y San Cayetano lunes y viernes de 7 a 15 horas y sábado de 9 a 12. En La Luisa de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los días sábados de 9 a 12 vacunarnos es cuidarnos entre todos. Gracias.